Súbeme el volumen y no lo vay Cuando llegué yo, ella me vio Con una mirada me insinuó Que estaba mala, bien mala ¿Quiere que le den con ganas? Esa chica es mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas De mi la frega me busca pa' que le meta Le gusta lo duro, 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 duro Que me pide cambio y yo le doy de mi paleta Le gusta lo duro, 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 duro Que me pide cambio y yo le doy de mi paleta Le gusta lo duro, 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 duro Le gusta lo duro, 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 duro Mandidas suertecidas que a los novios no respetan Uh lalalalalala Uh lalalalalala El alá Uh lalalalalala El alá Mala, se cree mala Yo le voy a quitar las ganas Mami la santa no tiene medicamento Tremenda sata pierde la noción del tiempo Tremenda sata le gusta el sexo violento Tremenda sata, tremenda sata Tu gata es tremenda sata que se vive en mi chanteo Y en su carro el musicón con su único fronteo Sonando la voz del bellaqueo Su mente se le daña, se tocan y se dateo Tremenda sata Tremenda sata Tremenda sata Tremenda sata Tremenda sata Pa' meterle en la pista bien bellac Bellac, 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 ah Pa' meterle en la pista bien bellac Bellac, 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 ah Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale y todo lo que ella hace La foto que siempre partea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resalta los detalles La noche se pone su mejor traje Colpitos pasen en las piernas y en las gajas Y hasta que estés acá Vida quiere que le encaje La más dura Le gusta el invento Rápido, lento Rápido, 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 lento Rápido, rápido, lento Rápido, lento Rápido, lento Rápido, lento Rápido, lento Mami tú lo sabes que de ti estoy sedento Oh no Si ella es friki dona En la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella transona Lo hace de party yo mirando la polvola Cuando llegue yo Ella me vio con una mirada Me insinuo que estaba mala Bien mala ¿Qué quiere que le den con ganas? Esa chiste mala Si cần la verdad Yo le voy a quitar la ganas Independente Rejaje Me busca pa que le meto Le gusta lo 후�duo Less también Mala, se cree mala, yo le voy a quitar las ganas